Hablaba del nifak, hablaba de la hipocresía. Los sahabas tenían miedo de caer en nifak como este sahabi yalil llamado Handala. Vosotros sabéis que el Nabi a.s. confiaba en un sahabi. Le dio una lista que había sido revelada por Allah a través de Jibril a.s. Que contenía los nombres de todos los munafiqin que vivían con el profeta a.s. ¿Sabéis cómo se llamaba este sahabi que tenía esta lista? Se llamaba Hudaifah ibn Yaman. Pues ¿sabéis qué? No se lo dijo a nadie. Omar ibn al-Khattab al-Faruq iba detrás de Hudaifah pidiéndole por favor si él estaba en esa lista. Ya Hudaifah, por favor, dime, estoy yo en esa lista, soy un munafiq. Omar ibn al-Khattab, el hadith es sahih. Y él le dijo no te lo voy a decir, no te lo voy a decir hasta que se cansó y le dijo Ya Omar, tú no estás en esa lista, pero no se lo voy a decir a nadie más. Tenía miedo, subhanallah. ¿Cómo sería nuestra situación? Fijaros, subhanallah. El imán ibn al-Mundir, rahimahullah ta'ala, nos trae un qawul yamil que es en relación para saber si tú eres, si tienes nifak o no tienes nifak. Una persona vino y le preguntó ¿A quién? A Hudaifah ibn al-Yamam. Tenía la lista y le preguntó ¿Soy yo de los munafiq? Y le respondió con una al-Qaeda, con una regla que vale para todos los musulmanes hasta el día de Yawm al-Qiyama. Escucha esta regla, inshallah, aplícala. Y le respondió Le dijo Rezas cuando estás solo y pides perdón a Allah cuando cometes un pecado y le dijo Entonces no te preocupes, tú no eres de los munafiqin. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa, llega la hora de salat y estás tumbado y nadie te ve Shaitan te puede decir Tranquilo, no estás en la mezquita, estás solo, nadie te ve Atrásalo un poco Reza dentro de una hora Junta más tarde, no te preocupes Pero el que está en su casa y teme a Allah y escucha al Adán Si vive lejos de la mezquita se levanta a su hora y hace sus salat Y el que comete un pecado rápidamente tiene miedo Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah No el que comete un pecado y nadie le ve y dice Malish, no me ha visto nadie, no pasa nada Esta es la Qaeda que enseñó Hudaifah ibn al-Yamán El beneficio número 6 es A ver, sí, no a veces A ver, sí, no a veces La Qaeda que enseñó Hudaifah ibn al-Yamán A ver, sí, no a veces